ISO. Vamos a dinar. Diafragón, velocidad de vituración y ISO. El ISO. El ISO es la sensibilidad del sensor a la luz. Yo recuerdo la fotografía analógica. Teníamos ahí ASA. ASA 100, ASA 400. ¿Qué significaba eso? La sensibilidad es la película. La película ASA 100 menos sensible a la luz que ASA 400. Entonces ISO es igual. O sea, yo voy a tener ISO 100, ISO 200, ISO 400, 1600, 3200, hasta 25000 y pico ahí. Entonces, cuanto mayor el ISO, más sensible mi sensor a la luz. Pero, como todo, el ISO también trae ahí consecuencias o efectos o posibilidades creativas. Si yo uso un ISO a 100, 200, 400, la foto va a salir ahí bien nítida, bien limpia. Ahora, si yo uso un ISO más arriba de 600, 400, por ahí. Al menos en mi cámara. Entonces, esto también es relativo a la cámara. Dicen que las zonas tienen mejor ISO. O sea, tú puedes subir tu ISO y no va a presentar ruido. Entonces, si tú subes mucho el ISO de tu cámara, y eso, de nuevo, hay que conocer tu cámara y ver hasta qué punto cuando ella empieza a oscilar mucho ahí, va a presentar ruido. O sea, son granulados, así, en tu fotografía. Entonces, depende de la foto que tú haces, eso puede ser un incómodo, un inconveniente, así. Pero también puede ser una posibilidad creativa, así. Entonces, yo he hecho unas fotos ahí en blanco y negro, porque yo creo que para blanco y negro, por ejemplo, eso es un efecto que puede ser como creativo, así. Tú puedes usar eso como para texturizar tu imagen, así, ¿no? Entonces, el ISO trae esa posibilidad de generar textura, así. Trae ese granulado y tú puedes dar ese efecto ahí, ¿no? Entonces, yo he hecho ahí como tres fotos con ISO distintos para enseñar cómo granula la foto, ¿vale? Pero no hay que... hay también mucho... O sea, yo cuando empecé también tenía eso como mucho miedo al ISO, ¿no? O sea, no puedo subir mucho, etc., ¿no? Pero es eso, hay que ir cambiando esa perspectiva también, ¿no? Depende de la foto que tú haces, etc., tú puedes subir ese ISO ahí. Además, los editores de hoy en día ya logran bajar mucho ese ISO, así. Entonces, yo he hecho un video acá de edición con ISO, como reducir ruido, y enseño exactamente cómo baja mucho, así. Entonces, yo no me acuerdo con qué ISO he hecho esas fotos y cómo recupera bastante, así. Entonces, conozca tu cámara, vea hasta qué punto es aceptable el nivel de ruido ahí, para que tú sepas, ¿no? Hasta qué punto yo juego con eso, no sé. Dependiendo de las circunstancias que tú estés, ¿vale? Entonces, el ISO trae ese ruido ahí. Entonces, con el ISO cerramos ese triángulo de la exposición ahí, ¿vale? Entonces, si yo comprendí esos tres R's ahí, yo puedo colocar mi cámara en manual y empezar a jugar ahí con todas esas posibilidades, ¿no? Entonces, regula mi diáfragma. Entonces, antes de regularla y compensar mi exposición, yo tengo en mi mente qué quiero lograr con esta fotografía. Quiero lograr un efecto barrido, quiero congelar la imagen, quiero lograr un fondo desfocado, quiero lograr una foto con poca profundidad de campo, con mucha. Y todo eso va a jugar un peso ahí en el momento de compensar tu exposición, ¿no? Entonces, por lo general, arreglamos la abertura del diáfragma, dependiendo de lo que quiero, ¿no? Si yo quiero que tenga más campo enfocado o menos campo, yo quiero un fondo desfocado o no. A partir de eso, regula mi velocidad, ¿no? Entonces, mi velocidad, si yo elijo, dependiendo de lo que quiera, ¿no? O sea, yo quiero congelar esa imagen o quiero tener un efecto barrido ahí, ¿vale? Entonces, yo también juego con esa velocidad. Ahora, en situaciones donde ya he arreglado mi abertura del diáfragma, he arreglado mi velocidad de obturación, y aún así, si yo miro mi exposímetro, yo voy a tener una foto subexposta. Entonces, me queda aquí en el ISO, ¿vale? Entonces, el ISO, siempre yo, así, para obtener una exposición ideal, así, dejamos por último para compensar esa exposición ahí. Entonces, si aún así, me faltó algunos puntos de luz ahí, yo voy subiendo mi ISO ahí, ¿vale? Y ahí yo voy a obtener esa exposición ideal, así. Entonces, con esos tres R's ahí, tú ya puedes empezar a practicar en manual y jugar con más posibilidades creativas ahí que el automático, ¿no? Ahora, ¿por qué yo hago una foto en manual? ¿Quiere decir que soy el mejor fotógrafo? No, entiendo. Es por eso que yo empecé, por ejemplo, aprendiendo juntos con la luz, así, porque creo que antes de dominar la técnica hay que practicar la mirada, así, ¿vale? Entonces, de nada sirve tú ser un súper fotógrafo técnico si tu mirada sigue siendo, si tú no has cambiado tu mirada, así, hay que andar de junto, así, ¿no? Yo, particularmente, priorizo eso, o sea, priorizo el entrenamiento de la mirada y después la técnica, así, ¿vale? Entonces, eso, así, eh, practica la mirada, mira la luz y ahora tú tienes toda la técnica ahí para lograr más efectos creativos, así, ¿vale? Entonces, hasta acá hemos visto cómo medir la luz, con los modos de medición de luz, enfoque, modos de enfoque, y el traigo de la exposición, así, con esto aquí, con estos tres son las herramientas base, así, para que tú aprendas a manejar tu cámara ahí, ¿vale? Y tú vas a ver cómo aprender eso, aprender eso bien, va a cambiar tu fotografía ahí, ¿vale? Vale, entonces eso. Hasta la próxima, no te olvides de suscribirte ahí, deja tu like, comparte, esas cosas todas ahí, deja tu apoyo ahí porque... Sabe, ¿no? Es eso, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!